Gente de Turor TV, estamos aquí en el Cinemar de Mall Plaza y nos hemos encontrado con la gran Daisy Rojo. Daisy, cuéntanos qué te ha parecido la película. Súper divertido, la verdad, la película es súper chévere. Y he venido con la familia, con mi hijo, que nos hemos divertido un montón. Así que los invito a todas las papás que traigan a sus chiquitos a ver la película Mi Villano Favorito. Ya saben que están aquí en el Mall Plaza de Comas. Ya lo saben, gente, papis lleven a sus hijos, hijos lleven a sus papis. Por favor, un saludito a Turor TV, invitándolos a ver Mi Villano Favorito 4. Vamos a invitar a todos de Tu Brother Favorito, ya saben, a ver la película Mi Villano Favorito. Gracias, saludos a todos, chao.